6 poetas y una región se encuentran en esta serie sonora memoria poética del sinú hacemos memoria indisciplinada subjetiva e incompleta de los poetas del sinú un podcast escrito y dirigido por víctor alfonso moreno y jorge verdugo edita william díaz anaya como fuerza de monte en un rincón oscuro la infancia nos acecha así el leopardo marta cristina isabel el leopardo que se asoma por tus ojos ha saltado derrumbando años y sobre mi niñez de bruces me ha derribado raúl gómez jati entre la soledad y la locura quién es el tipo de barba espesa vientre blando y cabeza calva que deambula por las calles de cartagena ese hombre es un poeta un poeta pulcro y bien puestecito como octavio paz o acaso es un poeta militante y de verso afectado como pablo neruda no él es según dicen sus críticos un poeta maldito cosa que él rechaza con sorna diciendo que es el único poeta maldito que se duerme temprano y ese loco es de aquí no aunque nació en cartagena el 31 de mayo de 1945 ese poeta loco viene de lejos viene del valle del sinú de allá viene su poesía de los sonidos del sinú de la gente del sinú y cómo se llama el poeta raúl gómez jati los años marta con su carga de piedras afiladas nos han separado hoy te digo que creo en el pasado como punto de llegada la poesía de raúl gómez hatín deambula entre la nostalgia y la locura sus poemas son a menudo una serie de retratos de amigos familiares y conocidos personas que por lo general hicieron parte de su pasado y a los que vuelve a través de sus versos su nostalgia está cargada de ternura es la poesía del que se siente afligido en el presente y huye casi siempre hacia la niñez como una corriente quieta manchada de petróleo que iririza y apaga una imagen que no reconozco ante un espejo oscuro aún soy un hombre joven no reconozco ante un poco más